Cuando hace varios meses se empezó a hablar de la exclusiva lista de invitados a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Nieva, uno de los primeros rostros conocidos que se dijo estaría presente en el sí quiero, era Eugenia Martínez de Irujo. Algo que la hija de la duquesa de Alba negaba poco después, asegurando que no tenía una relación tan cercana con la novia por su diferencia de edad y confesando entre risas que el enlace de la marquesa de Griñón se la bufaba, pero finalmente sí está invitada y ha querido matizar esas palabras. Soy muy impulsiva y dije, oye, me la bufa tal, pero no por ella, o sea, no tengo nada en contra de ella. Es más, la llamé y se lo expliqué porque ya sabía lo que iba a pasar, nos morimos de la risa y ahí se acabó todo. Eugenia Martínez de Irujo está muy agradecida por la invitación. Me hizo mucha ilusión, no me lo esperaba, porque sí también es verdad que somos familia en cierta manera, porque claro, su padre era primo segundo de mi madre y yo a Sandra y a Manolo los conozco de toda la vida y los adoro y tal, pero ella es mucho más pequeña que yo. A falta de una semana para la boda, Eugenia ya tiene claro qué look llevará el próximo sábado.